¡Escucha, maldito forastero! Saca tu sucio dinero de la nevera y ponlo en mi cara. No, Johnny, ese dinero se lo haremos a los niños. Y cruzaremos Manhattan. Y compraremos muchas películas para la tía Charlotte. Y su cinemateca. ¡Somos la liga! Si no la quieres ligar, ¡entrégate! ¡Gracias! ¡No es gracioso! ¡Charlie, por favor! Si es que es gracioso, ¿te das cuenta que es un delirio esto? ¡No! Es una falta de respeto a sus padres. Ellos serán justicieros. ¡Chorros eran, Charlie! ¡Chorros! ¡Dejate de joder! No, es que no entiendo. Ahora tenemos el auto. ¿Por qué no lo agarramos y nos vemos a la mierda de una vez? No, Clara, algo más hay en todo esto. Te digo que si descubrimos qué pasa, va a ser más interesante que la ruta del Che. Interesantísimo. No puedo dejar de pensar en lo interesante que puede llegar a ser esa nota. ¿Qué nota? ¿De qué me estás hablando? Date cuenta. Alma, el robo de la Cenefa, estos tres tipos que aparecen como si fueran piratas. ¿Algo más hay, Clara? No puedo creer que nos mandaste a fanar por esta boludez. No, no es una boludez. Y no fui yo la que los mandé. Fueron sus padres. A ver, cuando ellos murieron, me dejaron una carta con los tres pedazos de mapa. En la carta, en la carta me pedían, por favor, que cuando ustedes fueran grandes, yo los buscara, yo los reuniera, los mandara, los mandara a buscar la última parte del mapa. Pero veo que me equivoqué. Ustedes son tres pendejos inmaduros. No, no puedo creer que nos digas pendejos a nosotros si ustedes con esa gilada de la Liga de la Justicia. Tienes razón, Charly. Lo único bueno es la casa. Después, cualquier cosa es... ¡Son unos ciegos, por Dios! Chicos, ustedes tres tienen habilidades para poner al servicio de una causa buena y no estar robando y estafando por ahí a la gente. Escúchenme bien. Sus padres les dejaron una herencia. ¿La aceptan, sí o no? ¿De verdad me estás preguntando si acepto? ¿De verdad crees que puedo formar parte de una Liga de la Justicia? Ya te dejo. A ver, Charly, no es serio esto. Iván, ¿vos? Mirá, Charly, esto es un descuelgo. Mi viejo habrá sido justiciero, habrá trabajado en una liga, no sé, pero a mí esto no me va. Cruz, ¿vos? Yo sí. ¿Qué? Sí. Yo siempre soñé con encontrar un proyecto, un ideal, y me parece que la Liga es lo que estaba buscando. Ay, Cruz. Sobre todo por la elocuencia de la garlopa, ¿no? Yo quiero hacer justiciero, garlopa, justiciero, garlopa, garlopa, garlopa. Estuve bien, entraste, ¿eh? Entraste, no ríanse. La porta, liga. El contigo hizo unos boludos, barro. No, 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 qué boludo. Evidentemente, no me dejen estar acá. Sí, boludo, sí. No, 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 por favor, dejarlos estar en la Liga. Queremos estar en la Liga, queremos hacer... ¿Ustedes no quieren saber nada? No, yo sí. No quieren saber nada. Entonces, chao. Insisto, Clara, están pasando cosas muy raras. ¡Sali! ¡Sali! No, 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 no. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Ah! ¡Uy, mi espada! ¡Ah! ¡Che! ¡Ah! ¡Mierda fue esto! Un regalito de nuestro viejo, seguramente, para las visitas indeseables. No, no te puedo creer, el gym nuevo, no. ¡No, no te puedo creer! Bueno, Iván, ¿qué es un gym para un justiciero de la Liga? Pará, pará un poco, pará. Pará, ¿será cierto todo esto? No sé, no sé, la verdad la Liga no me importa. Lo que me importa es saber si existe la esmeralda. Bueno, yo la guita la necesito porque al gordo lo tengo que me sopla en la nuca. Pará, con eso vas a caerlo. Gordo, siete veces lo contaste ya, bata. Che, raro. La verdad porque a mí hay algo que me intriga. Me gustaría saber si existe algo. ¿Qué es un chiste? ¿Eh? No existe, venís. No existe la esmeralda, la Liga, no existe nada. Es una pavada, esto no se dan cuenta. Yo me voy. Che, yo también me voy. De verdad un placer volver a verlo. Igual vuelvo a mi vida que es mucho más divertida. Suerte, ¿eh? Chao. Chao. ¿Qué pasa? ¿Qué haces, van para allá? Sí, yo anduve caminando y no tengo plata. ¿Vos vís allá? Ah, bueno, el pedo nos saludó. Vamos. Tan cobarde son. Mamá, ¿qué hace con esos tipos? Yo no sé si se las cosas mal o ustedes son tres fracasados sin esperanza. ¿Tienen la oportunidad de sus vidas y ustedes le dan la espalda? ¡Cobardes! Mamá, ¿qué haces con estos flacos? Explicale. Explicale a tu hija y a la hija de Riganti el cuentito. ¿Qué cuentito? Un cuentito, muy poco interesante, sobre el alma y no sé qué cosa. ¡Denicio! Por guá. No, 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 no. Esperen, esperen. No, no, no. Soy fúbico, ¿sabés? No me toques Riganti, ¿entendés? Tenemos que hablar. Chao, chao. Los objetos de valor hay que cuidarlos un poquitito más, ¿no te parece? ¿Alegra? ¡No, señoritas! Ustedes vienen conmigo. Vamos. ¡Claro, vos también! ¡Y voy! Quiero elegir del mapa un lugar sin nombre a dónde ir. Será el lugar donde diva lo que quede por mí. Y eso es mucho tiempo. Por eso de cada viaje me traigo el equipaje perdido. Por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar. Por eso es que he decidido nunca olvidar, nunca olvidar. No sé qué quiero, pero sé lo que no quiero, sé lo que no quiero. Y no lo puedo evitar, puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. ¿Y si es cierto? La liga. No, ¿qué liga? El tesoro, la esmeralda. ¿Será cierto? Investiguemos. Sí, investiguemos. Yo voy a hablar con mi vieja a ver si le puedo sacar algo. Yo a mi vieja no la veo hace mil años, no sé ni dónde ando. No, vení conmigo y vamos a ver a mi abuelo. Dale. No me trates a mí como si fuera una idiota, mamá. No me está de mentirme, me tratás como si estuviera cinco años. ¿Quiénes son esos chicos? Benicio, Iván, Cruz. Hijos del tío Ale, del tío León, del tío Adolfo. Me estás jodiendo. No. ¿Qué son los chicos? ¿Qué chicos? No tan chicos, ya son grandulones. Son hijos de amigos míos y amigos de tus papás también. ¿Y por qué le robaron a mi papá? Vos también, le robaste a tu papá, no te me escandalices tanto. Chicas, el tema es que estos muchachos están perdidos. Y bueno, nada, les puse los puntos y ya está. ¿Quién está perdido? ¿Qué? Son los trampos, ¿no te das cuenta? Clara, olvídate del tema. Es muy probable que no los veamos nunca más en la vida. Así que me voy a duchar. ¿Quién es Alma? Alma. ¿Qué sé yo? No sé, ¿por qué? Alma. Porque uno de ellos dijo algo de Álvaro. No es de cosa, Alma. 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 Si tanto te han herido. Si a mi abuelo lo agarramos en un buen día, estoy seguro que él algo tiene que saber. Entonces ahí sí le podemos sacar un poco de información. Porque si no están en un buen día... Ah, ¿es acá? Sí, es acá. Iván. Tu abuelo se escapó otra vez. ¿Cómo que se escapó? ¿Cómo y no me avisan? Te llamo a tu casa, no estabas. Te llamo al celular y me da parado. El celular, el celular. Perdí el celular, el Buda. El Buda. Ah, acá está el Buda, hermano. Ay, menos mal que encontraste el Buda. Hacé una cosa, cargale una tarjeta al Buda y habló por ahí. Mirá, no me gastes, ¿eh? Tú sabes lo que es perder el celular. Si me llama Laura, ¿qué hago, eh? Y yo que vos me mato. Bueno, mirá, yo voy a casa porque mi abuelo seguro que está ahí. Lo traigo para acá, ¿vale? Pero está en serio. ¿Qué es eso? Espera, un minuto, por favor. Un minuto, por favor, hermano. Está distinto, por favor, es distinto. Vale. ¿Cordita? Sí.